Muy buenas a todos gente, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo, un vídeo bastante top, la verdad, bastante guay. La verdad es que nos tocó en una pública con bastante, bastantes streamers jugando torneos y jugando wagers a la vez, así que fue bastante, bastante divertido jugar la partida. Y la verdad es que ha sido una partida bastante interesante. Como ya sabéis, fue jugando con la RAM 7 sin mirilla por 3, pero con el laser táctico. O sea, la variación fue esa, que quité la mira por 3 para ponerle el laser táctico, ya sabéis, para apuntar más rápido, etcétera, etcétera. Y aparte, pues iba con el Tundra, ya que en 4-2, pues obviamente llevando una RAM que no tiene mirilla y la uso con el laser táctico, es más para media corta distancias, pues obviamente no me voy a poner un subfusil. ¿Veis? Yo creo que es el mejor combo que podéis utilizar con una RAM 7. Y lo que os digo, salió una partida bastante, bastante interesante. Os la podría poner como en la miniserie que estaba haciendo de mejores combos para torneos, porque creo que realmente lo es. Pero es que tampoco veo que llega el apoyo necesario, ¿sabes? Ese tipo de vídeos de como miniseries. Entonces creo que lo que voy a hacer es más que nada poner un título aparte, en plan un título individual para el vídeo. Y ya está, así que eso. Espero que os guste el vídeo. Ya sabéis, si os gusta podéis dejar un buen like. Si no os gusta, dejar un dislike diciendo por qué no os gusta. Y si no estáis suscritos, ya sabéis que os podéis suscribir si os gusta mucho mi contenido. Y si queréis estar atento de cuándo subo vídeo, pues podéis activar la campanita. Y así os avisaré de cuándo subo vídeo. Y nada, os dejo con el vídeo. Espero que disfrutéis. Y nos vemos en el próximo. Adiós. No, 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 no. No, 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 no. Hay gente aquí abajo, eh. Me está siguiendo un tío. Me tengo aquí abajo, aquí fuera. Voy. Me va a llamar, me va a venir Rafa por el izquierdo. ¡Haz mata Messi! ¡Messi, por favor, un aplauso! Un saludo para Rafa. El poder de la amistad. Ven, 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 quédate quieto, Tony, ven. Un saludo para Rafa. Quédate quieto. No puedo, tío. Una fara dorada, qué rica. Joder, tío. ¡Uy, va! Y una Lc dorada, qué rica. Claro, claro. Venga, sigue hackeando. Ya, ya, streamer loot, cabrón. Streamer loot. Gracias, Álvaro Pérez, por el parinombre. Eso es. Muchas gracias por apoyar a Cana por primera vez, tío. Bienvenido. ¿Qué pasa, tío? Que no hay tiendas nunca en comisaría de nada. Que después nos tocan los bivots, eh. Voy. Ah, es un señuelo eso. Son los que están viniendo, eh. Yo necesito armas aún. ¿Podría coger esto? ¿Esto? Corre, corre, corre. Ya, que me apropete en el silla, eh. No, no, sí, sí, sí. Podemos comprar, eh, atrás. Podría chequear mi streaming, Rafa. ¿Qué queréis hacer, tú? ¿Queréis ir a comprar o algo? No, yo jugaba con las armas del suelo. O sea, bueno, sí, yo igual. Pero vamos, después coger la... Después coger el helicóptero e ir a por gente. Espero que si Orlando vuelva a poner algo en tu canal de YouTube de Flash me defiendas, eh. Cuenta euros, cabrón. Yo no defiendo nada. Vale, ok. Me acordáis de tu puto nombre y toda tu familia. Otro puto, ahora me voy a tirar esto de aquí. Para que nos proteja. Ahí va, UAV. ¿Compro la casa yo? Eh, I think so. ¡Eh! ¿Qué asco da dropear cosas con el mando, eh? ¿Qué asco da dropear cosas con el mando, eh? ¿Qué asco da dropear cosas con el mando, eh? ¿Qué asco da dropear cosas con el mando, eh? Otra farra dorada, tú. Joder. Vaya drop, tío. Vaya stream loop. Pero que tenía la que si me hay cuatro, es verdad, tú. Vámonos. Venga, vámonos, eh. Viva a la eco. Para super y para faster, que donde había gente. Está aquí en el avión. Joder. Está abajo. ¡Uh, mucha gente! Aquí. ¿Muchas? ¿Por qué arriba? ¡Go, go, 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 go! Tío, tío, tío. Ganas de morir. Voy a ser listo. Voy a ser listo y me voy a subir arriba del todo. Bien visto. Qué broma. ¿Me estáis reviviendo, cabrón? ¡Ah, piloto de puta! ¡Ten cuidado, cabrón! ¡Tira por esto! ¡Tira, tira, tira! ¡Coño, que estoy burocao! ¡Tiene escudo, tiene escudo, tiene escudo! Me ha matado el aéreo dentro de la casa. Me ha matado el aéreo. Ah, que me mata el aéreo. Ah, vale. ¿Qué es lo que nos ha pedido? Ah, no, la vean tú detrás. Me ha matado el aéreo, tío. ¿Con 10 balas me ha hecho eso? No entiendo eso. Veo unas cosas más raras en las killcam que no lo entiendo. ¿Quieres ver lo raro de la mía, tú? Con 10 balas que tenía en una LCD. Pero es que me ha dado el aéreo más un tío. O sea... Muchas gracias, JMS. Y el juez de un muero. Muchas gracias por ser prendo, son más editos, hombre. Hay que decir que manín. Este juego es muy raro, tío, con las rachas. El racismo, el racismo y el aire, es una mierda. Lo mío ya te oído que sí que ha sido raro, tú. Joder, tío, que es esta puta mierda, tío. Bueno, respawn, tú. Son mi puta madre, tú. Veis para allá, eh. Me voy a quedar así y tú, veis para allá. Vale. Siempre me pasa a mí, tío. Eh, que son mis cosas, cabrón. ¿Ah, sí? Puto ladrón de mierda. Oye, 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 oye. Me han robado todo, tío, a mí también. Bueno, te doy la Galilipor que eres tú. Esta rama es tuya, tío. Yo tengo tu rama. Vale, vale. Todo esto más. Dame mis cosas, dame mis cosas. Ya está, ya está. Si no tengo más. La tenía, lo que tenía. Vale. La rama roja es mía, eh. Toma, tenía un AK-47 aquí, Tony. El de asalto marcado. Esa es la mía. Ah, vale. Entonces sí la he llevado yo. ¿Ves? O sea, que no llevaba esa AK-47. Me la he puesto ahora para cambiar un poquillo. Pues estaba en ahí arriba. ¿Los acabas de ver? Yo me la puse, pero no me terminé de convencerla ahora. Acá de caer, acá de caer ahí enfrente. Aquí, aquí, acá de caer ahí. ¿Tienen placas ustedes? Sí, tengo una, toma. Es que las otras me quedan... Son todas las que me quedan. Está aquí. Ha quedado aquí, eh. Ha quedado aquí enfrente. ¿Qué lo está ahí? Creo que he escuchado uno aquí dentro, eh. De la gemela. Tengo crit con materia oscura y el S10 con materia oscura. What the fuck? Uh, me llevo el francazo. Toca de piña. Dentro. Está arriba, está arriba el otro. De nuevo. Vale. Está aquí. Está aquí, está aquí. Tengo, tengo, tengo. Se ha pusheado. Está para la derecha. Ha reseado el otro. Aquí, a mi izquierda. Flex, quédate. Joder. ¿Por qué te quedas ahí, random? Está el román este, tío. Está arriba el otro, ¿no? No me lo veo, tío. ¿Pero vamos para revivir? No. Db error ya. El primer Db error del nuevo ordenador. Let's go. ¿Te ha dado? Se me quedó pillado, sí. ¿Pero eso es por el WPC o por qué es? No, si yo no tengo WPC. Db error 5573. Vamos a ver qué es. A mí hace mucho que no me da. ¿Cómo reparar? Muchas gracias a Niko. Muchos más gracias a Manin por ese... Pero cuál. Karayn de tres meseditos. Creo que me ha faltado ya. Aquí abajo. Pero bueno, por lo menos me dio el error. Que a ver, nunca me ha dado. ¿Ese era el que caía? ¿El que caía de algún lado? Puede ser, sí. Me ha dado aviso de un tío cayendo. Ay, pero yo tengo la RAM mal. ¿Esta no es mi RAM? ¿O sí? Yo no, esta no es mi RAM. Bueno, me la voy a cambiar ahora. ¿Se perla en el Factory? Dice que se puede dar ese error de error por la conexión interna. Puede ser. Esta lleva la empuñadura del mercenario. Venga, aquí voy a fantasma. Escuchan hangares. Están muy lejos. Me duelen los pulgares. Qué asco. Eso pasa mucho. A mí me ha pasado también al principio. Se me hinchó un poco el joystick de correr. Ya se está avanzando. UAV enemigo encima. Ya que hayas escuchado algo, tú. A lo mejor luego van a comprar fondo. UAV enemigo encima. Tiene sentido. UAV enemigo encima. El UAV me apuestaría que es el de delante, eh. ¿No? Me has copiado esta zona. Me la tuve, cabrón. Sí, ahí en tienda he visto uno. ¿Sí, no? Sí. ¿Lo veo? Sí. ¿Lo veo? Sí. Para el fondo ahí. Sí. ¿Quieres stun? ¿Has tuneado? Va cura. El otro tiene que tener dinero para pillar a UAV, yo creo. Eh... ¿He caído con vosotros o qué? Sí, sí. Aquí tienes mucho loot. Tienes aquí... Tienes aquí una AK parecida a la tuya, creo. ¿Y este camo? Y creo que tienes una Galil también. ¿Me llevo francazo? ¿Eh? ¿No sé de dónde? ¿Qué? Me he quedado bloqueado, tío. Me he quedado bloqueado aquí, tío. Me muero. No, no, no para de rematar. No puedo. Te lo intento, pero no voy a poder. Te voy a rematar. No entiendo esto, tío. No, no lo entiendo. O sea... Te tumban ahí y no puedes hacer nada. No entiendo, tío. Pues qué guay, tío. Puto malo de mierda, tío. O de puta. Dame tu dinero, Tony. Ya lo he visto. Está en la casa de la esquina. ¿Viste el nuevo modelo de FFAR? Sí. No se puede utilizar bien. Estaba arriba, en la esquina. Aquí, en la esquina. Ahí, morado. ¿What? Me ha andado de la izquierda. No me ha dado el de la esquina. Me ha dado otro. ¿Estás bien? Ahora me refiero... ¿Estás bien? Sí, morado. Ok, ok. Eh, un tío... ¿Un paracaídas delante nuestra? Sí, lo he visto. A ver cuánto voy a tardar en cojar esto. Eso está al bugado. Venía a tu laca esta, tú. ¿Qué es esto? Nos pusían ya, ¿eh? Por detrás tuyo. Crackeado, ha abatido. Ha abatido el tío por ahí. Cracker, sin más. Estoy llenando. Se lo hace flex. Ha abatido. ¿Quién ha llegado? Me ha escuchado todo, tío. Todo. Yo lo que no puedo es coger mi arma, tío. Está buggeada. Creo que ha abatido por aquí. Me ha dado la kill. La idea es que no me ha dado la kill, ¿eh? Está buggeada, tío. Ah, no. Puesto. Bueno, no. A mi izquierda creo que hay más gente. Vale. Vale. Me ha dado la kill ahora. Tenemos que lootearles y eso. Vale. Vale cae, caro cae cae. ¿Dónde ices estos a tu izquierda? Aquí, justo detrás del muro este. He matado a uno pero no me ha dado Tim. Ok… Money… Money… Ya tenemos. A ver, pongo ahí para atrás. Seguro contigo. Me ha medo que me dé el primero que te ha batido a ti. Al Rafa le ha dado de... Joder, qué lento se va con un subfusil, tío. Ya me he vuelto adicto a llevar los subfusiles estos con linterna, tío. Tú te adicto de mierda. Voy para abajo, mis señores. El KRL están escribiendo que estás en el cuarto XD. Vale, vale. Vamos a pillarlo. ¿Habas fallado? Sí. Vale, vale. Toma, gente, creo. Joder, qué malo soy con el... ¿Alto uno? Malísimo con el KRL ahí, tío. ¡Y eso! Blanco a uno. A tu izquierda. Estaba detrás de aquí. Estaba detrás de aquí. Se está yendo. ¿Lo tienes? No, no. Se ha ido. Se ha ido por comisaría, creo. Otro franco, tío. No sé de dónde. Abatido en el quad, flex. Ese era, ese era 100%. Y al KZ le están escribiendo que estás en el aeropuerto. ¿Quién le está escribiendo eso, tío? Dejad hacer tonterías, tío. Sin la gente, tío. De verdad, tío. No se puede jugar normal, tío. Que él juegue su partida, yo juego la mía, tío. Sin más. Vamos, yo voy a ir a por caja, creo. A mí me hace un favor, la verdad, si vamos. Sí. A ver si cojo mi tundra, tío. No quiero ver ningún mensaje sobre KZ, ni dónde está, ni espero que vayáis a su canal a decir tonterías porque os cojo y os baneo. Me da igual que llevéis un año, dos años, o 20 años que he suscrito a mi canal. ¿Me acabaron la partida? No. Vamos, no. Dejo pasta en tienda. Aprovechamos y pillamos eso, si queréis. Me sale un tío atrás, aquí. De nuevo. A lo mejor no es marca, él. No cojáis cajas, espérate, que me falta mi cojo. Si la cojo yo. ¿Dónde? Ahora. Ya está. Lo llevo ya. Este es el que han matado aquí. Es el que han matado a ti, chaste. El tío ese que estaba justo fuera. Ah, sí, por eso ha ido al luz, ¿no? Sí, el tío ese. ¿Han stuneado? Vale. ¿Dónde? No, 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 ha sido un misclic. Ahora ya. No veo nada. No veo nada. Alexito. Han revivido. ¿Ha caído? Un objetivo. ¿Está aquí, clavos? Sí, está ahí. Vale. ¿Qué veo? ¿Qué veo? Ah, vale. ¡Ah! Bueno. ¿Qué bien se mueve? Sí, dentro, 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 dentro de, dentro de, dentro de la, de la casa que ha marcado. Flex. Otro. ¿Dentro de la casa que he marcado? Sí, 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 cien por cien, cien por cien. Estaba ahí. En la ventana, en la ventana, en la ventana esa. Ahora. En esa ventana. Escuchame, cuidado en la espalda, eh. ¿Lo veis? ¿O estabais haciendo spray de...? No, no, no. He disparado por disparar otra vez. Lo veo con el one hack, cabrón. A ver, vale. Perdón. Esto es para que te vaya mejor el ping, ¿no, el one hack? Bajo. Así es. Va por otra cosa. Me muevo aquí. Nada, este tío lo mismo ha rotado para la izquierda, eh. ¿El franco? El electricio está cortándonos con franco. Uh, buen tiro. No lo he visto ese último tiro. Estoy cubierto. Yo no lo veo. No lo he visto el último tiro, la verdad. Estaba en la montañita esta de mierda, aquí. Justo ahí. En ese relieve. Joder, ¿tú no puedo dar? Estoy cubierto, eh. Está, le queda poca vida al helicóptero. Una muerte izquierda. El compañero suyo. Eh, cerca mío o...? Sigue ahí, eh. Sigue con el franco, te va a picar con franco. Es el Toño que tiene que hacer algo ahí, yo creo. Sí, me he cargado uno, me he cargado uno. Pero no sé. Se va con el coche y ya está, ¿no? Sí. Escúchame, venid para la izquierda o... Yo creo que va a cerrar igual. No, no, sí, tiene coche, se ha ido. Tiene coche, ¿no? Ah, yo pensaba que iba a reposicionarse con el coche. Joder. Son dos aún, eh. Yo creo. Pero se están disparando de arriba, de... ¿De allí no? ¿O no? Sí, 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 sí. De arriba, ya. Sí, en el coche eran dos, 100%. Sí. Aquí delante de mí han disparado, eh. Se ha abatido. Aquí hay gente delante de mí. Crackeado, ha abatido. Otro más crackeado. Aquí arriba. Se ha abatido uno, pero no me ha dado la kill. Se han disparado arriba de Tibi. Arriba de Tibi. ¿Me están bajando? ¿Me dan a mí? Sí, sí, sí. Ahora me tiene a mí, me tiene a mí ahora. Estoy aguantando. Escudo. Bueno. ¿Me están disparando desde Tibi arriba o los de arriba? No me jodas. A mi izquierda, chate. No la había visto, tío. Te lo habéis tuneado, creo. Ah, es el equipo de Leo Messi. El equipo de Leo Messi. Que lo pone en la killcam. Creo que tenía otra liga mía, eh. Sí, 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 sí. Si tenías otro. Y el Messi ese también estaba por ahí. A ver, si pudiera subir rocas... Si pudiera subir al juego... Por favor. Vente para mí. Han revivido. Han ido a revivir. Han ido a revivir, eh. Tío, todo el rato. Han ido a revivir en frente tuya. No puedo pillar dinero. Qué gran esfuerzo ha hecho tu muñeco para atrás. Es que es increíble, tío. Por favor. Tengo un chalequito aquí. Disparas atrás. Otro chalequito aquí. Salgo detrás, hombre. Otro chalequito. Solo hay tienda izquierda. Derecha. Joder, vaya mierda de tiendas. Joder, tío. Cuarto. Otra vez el romain. Pero si le mata como cuatro veces ya este pavo, tío. Pesadilla. Vamos a por lo derecha, tú. Y no hay tienda en TV, madre mía. Sí, no los de la delixero. Maroto Cristal es aquí. Sí, ganamos la partida. Está aquí adentro. La zona segura se ha trasladado. Está aquí de frente. Se ha metido adentro. No se va a fondo. Muerto. Ven aquí abajo, ¿estás, eh? Una entrega de armamento viene de camino. Hay uno burger, creo, eh. Más derecha. Cuerto. Está pulsando. Le va a ir a revivir, creo. Un objetivo. Me escudo uno dentro de la ventana. Vale, otro. Escudo. Ahí. Escudo blanco. Tienen que avanzar, tienen que avanzar los rayos. Cerrémosle, cerrémosle. Van a tener que girar. Un buen sitio. Tenemos a ambos lados. Soldado enemigo en camino. Joder. Me he cambiado sin crear el arma. Están cruzando ya hacia la izquierda. Van a venir por aquí. Ah, vale. Me voy para allá. Más gente de frente también, eh. ¿Vas bien de munición de fusil? Sí. Tengo caja de munición, igualmente. Tira lo que puedas. Lo que quieras. Ah, toma. Tío. Buena suerte que me venga en la tienda por ahí, tío. ¿Será que...? Una bala. Una bala. Ahí, cruzada. Tío, doble. Se han cortado otro lado también. No tengo munición. Lo tenemos aquí abajo. Se ha metido en la casa. Me mata. Buena, esa era. La cubre aquí, en este arbustito. O sea, se han revivido los de abajo izquierda. Míralo. Matió muerto. Aún hay otro, creo, eh. Puede ser. Están disparando con los de enfrente tuyos. ¿Dónde? ¿Qué coño? ¿Te veo? ¿Te he fallado? ¿Te he fallado? ¿Te he fallado? Tanko. Cracket. Un tiro. Nice. ¿Podemos hacer esto de aquí? ¿Va cae uno? ¿Otro cayendo? Sí. Cuidado. Vamos, tío. ¿Te veo? Sí. Hay otro. Ay, ¿cómo ha fallado eso? Me han matado. Me han matado. Me han matado. Me han matado. Se ha crackeado el de arriba. Me he quedado sin muni otra vez. WTF, tío. Tengo caja de munición, eh. Si quieres, otra vez. Tenemos un tío detrás. Dos tíos detrás. ¿Dónde? Marca. Tanko abatido. Hay otro más. Toneado ese. Tanko. Cracket muertos. Me tiró la caja de muni esta, eh. Tíotela. ¿Dónde se ha caído disparar? Ahí lo veo. Batido ese. Ahí le he fallado. Batido otro. Se reíben. Disparan de derecha. Sí. Batido ese, también. Otro. Tu puedes arribar el de derecha, seguramente. Lo tienes en la torre, aquí. Cracket uno. Me remata, casi. Sí, metro blanco. Uy, derecha, derecha. Vamos a pusear a la derecha. ¿Te pusea? Sí, sí, seguramente. ¿Te has stuneado? No. Creo que sí al fondo. Se estará puseando aquí enfrente, me curo rápido. Tira otra. Había batido una arriba yo. Mira, ahora sí he stuneado. Al fondo. Joder. Había batido el de la izquierda. ¿Está en la antena? El otro. ¿Está stuneado? Tiene que salir. No tengo placas, eh. ¿Tienes placas? Eh, no, no tengo. Creo que está en la casita, eh. ¿Está en la casita? Bueno, 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 bueno. Están cerrados. For ever you. Muchas gracias a la Virgencita Hot, muchas gracias por ese prrraein. Supongo que eres chica, así que bienvenida Muchas gracias